Hola colegas, ¿cómo están? Antes que nada quiero disculparme porque me demoré mucho en subir este video, pero bueno, tuve unas complicaciones técnicas que bueno, ahora van a ver. En el video de hoy te voy a enseñar, te voy a mostrar para hacer obviamente una puerta corrediza. Esta puerta corrediza no es de una sola pieza, sino es una puerta corrediza de dos hojas. Así que se cruzan, una empuja a la otra y así podemos cerrar. Te preguntarás por qué lo hice así, bueno, porque no tenía espacio para hacer que esta sea de una sola pieza. Entonces la hice de dos hojas, pero tiene lo suyo, ¿no? Esta no es una puerta corrediza de seguridad, ni siquiera le puse una traba de seguridad, simplemente es para cerrar, abrir y cerrar un baño externo que tengo en el patio de mi casa. Y es simplemente para reemplazar otra puerta que yo tenía, una puerta acordeón ahí que ahora la vas a ver. Y te repito, no es de seguridad, ¿sí? Bien, te muestro lo que hice y después seguimos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.